Antes de comenzar con el video, no olvides activar esa campanita para que no te pierdas de las novedades. Si te gustaría comenzar en el mundo del streaming y no sabes cómo, pues te presento Streamlabs OBS. Es un programa con el cual vas a poder hacer streaming como uno de tus jugadores profesionales favoritos y quién sabe hasta dónde te pueda llevar eso. Estaré dejando el link en la descripción del video. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión les traigo esta partida del Anti-Mage en la cual vamos a estar viendo ¿Cómo es que sacó ítems de una manera tan rápida en esta partida? Lo primero que podemos notar acá es de que el Winter le da un Sentry al Anti-Mage. Ahora, se preguntarán por qué. Pues el equipo del Anti-Mage se dio cuenta, se percató de que en esta parte el equipo enemigo había puesto un Ward. Y es verdad, habitualmente lo que podría hacerse es dejarle el Ward al Bitlaner que en este caso es la Queen of Pain, pero cuando se trata de un Anti-Mage es un tema que hay que tocar con pinzas. Es decir, si un Anti-Mage no se llega a armar de forma adecuada y no se arma rápido, se va a complicar mucho poder ganar un juego. Y ellos están conscientes de eso y por eso es que le dejan el Sentry al Anti-Mage para que él mismo vaya hacia donde se encuentre el Ward y lo pueda destruir él. Así que de esta forma el Anti-Mage pues ya comienza con un poco de oro extra en el bolsillo lo cual le viene muy bien para poder, como ya saben, acabar la Battle Fury más rápido. Y obviamente también la poca experiencia que te da al romper un Ward. Luego, si se dan cuenta, el Anti-Mage se queda esperando a ver cómo son las líneas. Si se dan cuenta, no se va a una línea específica. Y cuando ve a través de este Ward, dicho sea de paso, a través de este Ward nota de que acá estaba caminando el Omni Knight. Obviamente ya lo vio que se escondió y por ello automáticamente tepea a la línea de abajo porque él sabe de que tiene ventaja si va en la línea del Omni Knight. Así que tepea tranquilamente y ahora va a hacer su trabajo que es la hitear todo lo que pueda y mantener la línea para que los Planeers no pueda ganar nada de experiencia. Ahora, acá viene algo más que también es interesante. Noten cómo el Winter le da su TP al Anti-Mage para que este pueda cambiar de línea porque acá bajó la luna porque ellos saben de que la luna naturalmente tiene ventaja contra el Anti-Mage. Esto que les sirva como conocimiento a ustedes si es que son supports de que vieron el buen trabajo de Winter que le dio el Sentry, se vino a la parte de medio ganó experiencia y oro con el Ward y ahora le da su TP para que él no tenga que gastar oro en un TP nuevo y de esa forma pueda cambiar de línea porque obviamente ellos saben de que el Anti-Mage no va a poder farmear libremente contra una línea de una luna y un Silencer. Entonces, él simplemente espera que cargue el TP e inmediatamente se va a la línea de arriba. El Omni-Night recién está llegando a la línea y pues no le queda nada más que tener que aguantar al Anti-Mage. Obviamente, el Anti-Mage es muy buen pick contra el Omni-Night ya que el Omni-Night lo único que puede hacer es usar su primera pero si sabes calcular el rango que este tiene simplemente le quema ese maná y no va a poder hacer nada el Omni-Night así tenga Mangos, así tenga Soul Ring no va a poder hacer mucho. Como vemos, Atun también es un muy buen jugador ya que, como ven, él siempre es agresivo en la línea o sea, no se contenta como haría una persona de rank bajo con solamente el agitear, creepear y tal no, él sí o sí tiene que ir y ser agresivo jarrasear al off-rainer enemigo. A continuación vemos de que usa el Salf porque el Omni-Night ya lo agarraseó un poco y luego se va a comprar su anillo de regeneración con lo cual asegura de que tenga un sustain en la línea y si se dan cuenta, ni siquiera está con un support y es porque su equipo sabe de que un Anti-Mage puede laner tranquilo contra un Omni-Night claro, siempre y cuando sea un Anti-Mage que sepa jugar no los típicos Anti-Mage que vemos en ranks bajos que siempre paran llorando y quejándose y nunca ganan su línea bueno, como vemos, ahora sí vino un momento el Winter a tratar de molestar al Omni-Night para que el Anti-Mage pueda sacarle un poco de ventaja pero apenas el Anti-Mage ya le saque algo de ventaja van a ver cómo ese Winter va a terminar yéndose porque se da cuenta de que el Anti-Mage puede solo miren esto, el Anti-Mage tanquea a los Crips porque él no quiere de que la línea se pullee o sea, antes de que los Crips lleguen a su torre y él retroceda lo cual estoy seguro de que lo haría cualquier persona de rank bajo él se mantiene con los Crips ahí los tanquea para que la línea se quede empatada con los Crips que vienen de su lado entonces de esa forma, como ven, quedan dos Crips de rango para el equipo enemigo y él simplemente tiene que denegar y seguir manteniendo la línea por eso es que si están en esa situación lo mejor es tanquear los Crips pero eso sí, si el offline del enemigo los harrasea mucho ustedes pueden aguantar hasta cierto punto el harras si ven que es demasiado pues ya no les queda nada más que retroceder ahora, otra cosa interesante que vemos acá es miren cómo ellos, sus supports le dejan al Anti-Mage los Wards para que él pueda armarse más rápido y su Battle Fury salga lo antes posible con este ya van dos Wards que le están dejando son más de 200 de oro que le están dando para que se guarde a la bolsa ese Anti-Mage bueno, como ven ahora ya ha bajado el Silencer a apoyar al Omni-Knight porque la estaba pasando bastante mal contra el Anti-Mage 1v1 ya que como les dije recibió algo de apoyo de sus supports en los primeros minutos para sacarle suficiente ventaja a ese Omni-Knight ya tiene unas Power Dreads y un anillo de regeneración con lo cual ella puede hacerle frente solo aprovechen irse al campamento pequeño de la jungla porque el Silencer lo está presionando bastante entonces al notar que el Silencer ya no está nuevamente regresa a la línea porque también los Crips enemigos están llegando a presionar su torre como notan, le quema el maná a más no poder lo intenta jarrasear lo más posible e incluso lo amenaza constantemente o sea, como que fingiendo de que va a meterle su Ultimate pero al final no lo llega a castear es como un juego psicológico con el cual está como que diciéndole acércate un poco más te gano un par de golpes y estás muerto porque tengo mi Ultimate como notaremos no está teniendo wow, los grandes ítems no es que su Battle Fury vaya a salir minuto 11 minuto 12 minuto 13 pero lo que sí una vez ya tiene la Battle Fury ahí es cuando vamos a ver el detalle de cómo es que farmé este Anti-Mage ahora, otra cosa muy interesante acá del Anti-Mage de Atum es que miren ven cómo no se pierden las runas él sabe de que el Omni Knight al no poder estar estable en la línea no le queda más que dos opciones junglar y la otra es también que al minuto 10 es vital para el Omni ir por las runas porque si no está ganando mucho oro ni experiencia en la línea obviamente va a tratarlo de compensar con el oro para su equipo de las runas y el Anti-Mage de Atum sabe eso y lo va a presionar no se quiere perder no quiere darle ni la más mínima chance de recuperarse a ese Omni Knight yendo por las runas e incluso como vieron con la ayuda del Winter lo llegaron a matar al pobre Omni Knight bueno acá vemos que Atum está ejerciendo presión en la línea contraria ya que le habían intentado gankear en la parte superior así que no le quedó más que tepear a la parte de abajo y ejercer presión sobre el enemigo como vemos se está armando una pelea pero él sabe que hasta que llegue muy probablemente ya va a acabar esa pelea sin considerar de que después de esa pelea que va a pasar su equipo se va a quedar en medio farmeando y él no va a poder farmear los creeps que van a estar en medio porque está todo su equipo entonces él prefiere quedarse en esta parte farmear tranquilo presionar esta torre hasta que llegue a terminar su Battle Fury porque él no se puede dar el lujo de perder el tiempo de ir hasta medio intentar llevarse un kill si es que se lo llega a llevar y encima luego tener que regresar nuevamente a la línea entonces se le hace un tramo muy largo por lo cual él toma la mejor decisión que es terminar lo antes posible de su Battle Fury y a ejercer presión sobre esta torre ahora que ya terminó la Battle Fury como ven ya no hay héroe que lo pueda parar solo hay dos formas con las cuales lo puedan parar una es que se le junten los cinco para cazarlo específicamente a él y la otra es una combinación del Global Silence con el Vortex del Storm Spirit así que él sabe eso y va a tener que estar muy atento en donde se posiciona el Storm Spirit ya que si está muy cerca a él puede ser un peligro ya que con el tiempo de disableo del Vortex del Storm Spirit más el tiempo que dura el Global Silence pues ahí sí podría llegar a matarlo y esto solamente es un problema hasta que él termine el Amante Style si él termina el Amante Style el Global Silence deja de ser un problema totalmente con lo cual va a poder farmear Free todo el tiempo que le dé la gana como vemos también nuevamente le han dejado un Ward anoten eso gente ya van tres Wards que le están dejando al Anti-Mitch eso demuestra un gran trabajo en el equipo y que realmente saben cómo jugar con un Anti-Mitch tienen que darle toda la ventaja posible para que llegue a sacar esos ítems lo más rápido ahora quiero que vean esta parte acá el Lion le ha hecho un Double Stack que está a punto de convertirse en un Triple Stack miren detalladamente dónde se para el Anti-Mitch tú cuando te quieras llevar un Stacks en Ancients lo normal es que alguien de Rank Bajo pues venga acá y le pegue simplemente a los Ancestros pero alguien que ya tiene conocimientos de lo mucho que bajan los Ancestros en los primeros minutos lo que hace es jalárselos hasta esta parte del High Ground y a partir de acá ellos van a comenzar a retroceder por lo cual ellos van a venir tú les pegas y mientras retrocedes le vas a ir ganando golpes y de esa forma te puedes llevar al Stack sin recibir tanto daño sobre todo porque el Anti-Mitch es un héroe que es muy débil al daño físico en los primeros minutos como ven él sigue farmeando tú cuando eres Anti-Mitch tienes que jugar a farmear así quieras pelear o lo que tú desees no vas a poder debes farmear tu prioridad es farmear de esa forma es como vas a tener un mayor impacto en el juego a tú lo que hace es simplemente ir y si es posible llevarse un kill se lo lleva y se va rápidamente a seguir farmeando no se queda por ahí él se aleja cuando juegan con un Anti-Mitch deben tener en cuenta de que tu equipo va a parar en grupo de 4 y tú vas a parar solo porque ese es tu trabajo como un Split Pusher ahora veamos ha terminado su Manta Style minuto 19 o 18 si no me equivoco les quiero explicar algo que yo he aprendido en mi experiencia jugando Anti-Mitch hay dos caminos cuando se juega a un Anti-Mitch y el punto clave de cuál camino es el que se va a seguir depende de en qué minuto saques tú la Manta Style si es antes de minuto 20 es aceptable que tú vayas por una Butterfly lo más rápido posible y luego rápidamente con la Butterfly hagas Roshan y con eso ya deberías estar acabando la partida prácticamente porque si tú has sacado Manta Style antes del minuto 20 es porque has estado Free Farm y no hay nadie que te detenga a ti farmeando por lo cual vas a poder seguir farmeando a esa misma velocidad y vas a sacar muy rápido una Butterfly tal como este es el caso de Atun así es como hoy lo he jugado en este caso pero en caso de que la Manta Style salga después del minuto 20 eso quiere decir de que si te han presionado algo no está siendo tan fácil farmear Free en todo el mapa como para poderte ir por una Butterfly después por lo cual en esa segunda opción lo adecuado sería irte por una Abyssal para que tengas más resistencia y también el Bash también puede ser por una Linken si es que hay algún enemigo como un Doom o otro más que necesitas evitar que te castee alguna habilidad o de repente Agavin Scepter esos sistemas van más orientados a aumentar un poco más tu resistencia porque si no te está haciendo tan fácil farmear entonces no puedes sacarte una Butterfly de frente porque la Butterfly recuerden de que no te da ni uno de vida no te da absolutamente nada de vida solamente te da la evasión eso es lo único defensivo que te da así que si juegan Anti-Mage tomen a consideración esto que les estoy diciendo hay esos dos caminos el Anti-Mage de Atun ha estado Free Farm tal como les dije que era el primer caso si ese es el caso vas a poder sacar muy rápido la Butterfly y por eso si es viable para seguir ejerciéndole más presión y ser más agresivo con el enemigo ahora en esta parte él nota de que hay una pelea en esta parte y también en esta parte con lo cual él sabe que no hay nadie que pueda defender en este momento la Tier 2 así que la aprovecha y hace su trabajo lo que es el Split Push Split Pusha la Tier 2 y luego por seguridad para no arriesgarse más de la cuenta deja sus ilusiones para que puedan seguir presionando la Tier 3 del enemigo acá vemos que te pega en una pelea porque sabe de que de por sí el equipo enemigo ya inició mal y él va a poderse llevar un par de kills fácilmente se lo llevó acá miren lo que hace engaña que se va para un lado blinquea y se llega a llevar el Courier una buena jugada allí con la cual engañó al equipo enemigo y se llegó a matar el Courier con eso prácticamente terminó su Butterfly minuto 24 y una vez que ya tienes Butterfly en el caso del Anti-Mage pues muy tranquilamente ya te puede hacer Roshan tú solo así es eso es lo normal si vas por este primer camino lo óptimo es sacar Butterfly y apenas la termines te hagas Roshan muy rápido para presionar de una vez al equipo enemigo y bueno como vemos ahora que ya tiene la Aegis of Immortal va a ser muy fácil de que su equipo ya pueda juntarse un poco más y de esa forma poder acabar la partida ya que los ítems que tiene el Anti-Mage hacen bastante bastante daño y encima tiene dos vidas con lo cual se le va a complicar mucho al equipo enemigo poder detenerlo así que básicamente ahora todo lo que queda es comenzar a presionar el High Ground y van a perder porque no tienen ni una manera con la cual poder detener el farm descomunal que ha tenido este Anti-Mage y pues bueno este es básicamente el final de la historia no hay mucho más que decir este Anti-Mage ha hecho las cosas correctas ha farmeado bien le han dejado los Guards lo cual ha estado muy bien por parte de los Supports ha sabido cambiar de línea cuando ha debido ha sabido junglear cuando ha debido y ha sabido tomar las ediciones correctas quien dijo de que un Anti-Mage tenía que irse a minuto 40-50 para poder acabar una partida si es un Anti-Mage que verdaderamente juega bien y aprovecha todos los espacios un Dota puede acabar tranquilamente en minuto 30 o minuto 35 como lo estamos viendo en el Dota D acá el señor Ratun ahí vemos que hizo una jugada un poco arriesgada se regaló más de la cuenta incluso compró Das para poder matar al Silencer pero bueno son pequeños lujos que él se puede dar ya que hizo las cosas correctamente así que bueno chicos espero que les haya gustado este video que les haya servido para tener una mejor noción de en qué momento itemizar de una forma al Anti-Mage y en qué otro momento itemizar de otra también observando lo que son los patrones de farmeo en qué momento split pushear en qué momento pelear en qué momento no pelear así que si les ha gustado no olviden apoyar este video y conmigo será hasta la próxima chao chau 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 chau